Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a ir tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no va a escudor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Eres mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo desprestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King Y you will be a part in this life And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas plano que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le diva a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía